Música Nuevamente pues la Defensoría del Consumidor continúa con este esfuerzo importante de cara a proteger el bolsillo de la familia salvadoreña Me refiero a que estamos pues realizando una importante investigación en el caso de los productos lácteos particularmente en los productos del quesillo y también del queso morolique o queso duro blando Música Estamos pues realizando una importante investigación en el caso de los productos lácteos particularmente en los productos del quesillo y también del queso morolique o queso duro blando Me parece súper bien, es una muy buena idea que puedan estar viendo aquí a todos los establecimientos para que puedan tener la certificación de que todos los precios son justos, verdad, que todos puedan tener esa tranquilidad Música Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Secretaría 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 de la República